Esa es tu ruleta hermanito Julio Recuerden que, ya la tele va a ser 100 soles Gente, se han llevado la tele Este mes, se la han llevado en el primer directo Ya, ese va a ser 100 soles 100 soles Y... 20 soles No, no me duele Me quema ¡Quema!